Muy buenas noches, ya informado de las noticias de Chile y el Mundo. Ahora los invito a revisar el pronóstico en el nuevo TV Tiempo. Bienvenidos. Santiago, además caerán chubascos en Aysén. En miércoles se va a nublar la zona central y este frente dejará precipitaciones desde Bío Bío hasta Aysén. Vamos al detalle. Mayormente soleada la costa del norte grande, el interior con nubosidad alta. Nublada y despejada la costa de Atacama, los valles a todo sol. El borde costero de Coquimbo nublado a escasas nubes en tanto el interior con nubosidad alta en la tarde. Pórtate a planes más y agrega planes adicionales con los mismos beneficios que el plan original. Por 4.990, por 6 meses. ¡Wow! Nadie te da más. Una jornada entre nublar y parciaz y vivirá en la región de Valparaíso con probables llovinas matinales en el litoral. El sol no se asomará en Ojién ni en Mable, las temperaturas máximas descienden a ambas regiones. Gris hasta el miércoles, lluvia, el Bío Bío cubierto con precipitaciones ocasionales. La Araucanía y la lluvia llegan en la tarde. En los ríos y los lagos las precipitaciones estarán desde la mañana con probables tormentas y rachas de 60 kilómetros por hora. Hay ciencia y lo gris y chubasco. Magallanes por su parte parcial en un lado y rachas de 60 kilómetros. Los prósticos insulares, el archipiélago Juan Fernández con lluvia, la panilla y chubasco en matinales, la isla de Ruy Jorge con agua nieve. Con Chamito, fortalece su defensa para que tus hijos crezcan con confianza. Santiago amanece con algunas nubes altas este miércoles, con mínimo entre los 11 y los 12 grados. Por la tarde, la región metropolitana sigue con nubosidad. A ratos se nublará. Las máximas bajan, 26 a 27 grados. Los próximos tres días. En el norte, la costa en un lado despejado y la cordillera de Alicapá y en la cota, con chubasco por la tarde. En la zona central, el jueves y sábado, mayormente despejado, el viernes se verá algo de nubosidad. En la zona sur, el jueves, chubasco, entre la laucanía y el este mostral, el viernes estarán en Magallanes y el sábado alcanza los lagos. Hasta aquí nos informa el que ve tiempo. Figuiente vene, ya viene nuestra telenovela nocturna, todo por mi familia. Y luego, una conversación entre la niña y la humana, en buenas noches a todos. Hasta pronto. ¡Gracias!